En su segundo día en la ciudad de Huancabelica, Keiko Fujimori no dudó nuevamente en bailar, pero esta vez al compás de una danza de tijeras. La candidata de Fuerza Popular dijo que investigará en un futuro gobierno el tema de las esterilizaciones forzadas. Yo como mujer estoy a favor de una investigación, quiero conocer la verdad, como mujer me solidarizo con alguna de las personas si es que hubiese sido operada sin su consentimiento y un futuro gobierno de Fuerza Popular no tendrá ningún problema de investigar y de reparar a esas víctimas. Keiko Sofía Fujimori escogió este lugar para presentar a los voceros oficiales de Fuerza Popular para los comicios electorales del 2016. Hemos querido hacer la presentación de nuestro equipo técnico aquí en Caxapata, en Huancabelica, porque entendemos, tenemos la firme convicción de trabajar por el desarrollo de nuestro país, pero sobre todo por las regiones, provincias y distritos y comunidades que más necesidades tienen. A su llegada a la comunidad de Caxapata, la candidata a la presidencia fue vestida con los trajes de la zona y de esta manera recorrió las principales vías de este apartado lugar.